El Evangelio de la Iglesia El Evangelio de la Iglesia El Evangelio de la Iglesia Al entrar en una casa, salúdenla con la paz Si la casa se lo merece, su paz vendrá a ella Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes Si alguno no lo recibe o no escucha sus palabras Al salir de su casa o de la ciudad Sacudan el polvo de los pies En verdad les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquella ciudad Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los que han recibido gratis, denlo gratis Quiero mostrarles tres aspectos de dar gratis Habiendo recibido gratis Mira la naturaleza Mira las hermosas flores Mira las mariposas Que vagan de allí allá Mira los pequeños insectos Esto es maravilloso Y sabes quién nos lo da Y nos lo da gratuitamente No tenemos que remitirle nada Muchas veces Ni la acción de gracias Porque Dios es tan bueno Que todo nos lo regala Gratuitamente Nos lo regala En plenitud de amor Por eso se decía que alguna vez Encontraron a San Francisco de Asís Junto a algunas flores Y decía simplemente Por favor no me griten tanto Que Dios me ama No me lo digan tan bellamente Es Dios que nos da gratuitamente La hermosa creación Hay una segunda persona Que también recibe gratis Y da gratis Aunque con dolor Es la madre Toda madre da a luz La vida Tu vida y mi vida Nos la dio una madre Una madre que recibió gratis Del Señor El poder De dar vida Y vida humana Y vida como la nuestra Y lo hace gratis Claro que a veces Recibimos noticias De que Hay mujeres Que engendran Pero por dinero Pero hablo es De aquellas mujeres Que han comprendido Que lo gratis Lo dan gratis Y por eso realmente Dan la vida Dan la nueva vida Gratuitamente Y sobre todo A pesar de su dolor Con una sonrisa Y un gozo Inmenso Y hay una Tercera persona Que da Y da Gratuitamente Se llama Jesucristo el Señor Te da todos los días Salvación Vida Redención Su palabra Lo da todo Gratuitamente La paz Yo te absuelvo La alegría Yo te perdono La fuerza Toma mi pan Toma mi sangre Jesús que nos da Gratuitamente La vida Y te hablo De una cuarta persona Eres tú Y soy yo Si somos capaces De dar Gratuitamente La vida Somos capaces De ofrecer Tiempo Cosas Gratuitamente O estamos Tan metalizados Que tiene que ser Todo Bajo el Tintineo Del dinero Señor Ayúdanos A ser como tú A dar Gratuitamente A expresar Con gratitud Y amor La vida A entregar A los demás Un saludo Una sonrisa Un cariño El anuncio De tu evangelio Tal vez Cuando das Tu click Para que El mensaje Del evangelio Se difunda Estés regalando Gratuitamente A otros El bello Mensaje De Jesús Jesús Gratis Nos das Gratis Queremos Entregar Nuestra vida Ayúdanos A ser generosos A servirte Señor Como tú Lo mereces A dar Sin medida Nos bendiga El Señor Hoy y siempre En nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu 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 Gracias.